¡Suscríbete al canal! En 1 al 2 en Play 1 Hace muchos años, ¿vale? Y tengo para ahí mis copias de Piratongas No los tengo originales, una lástima Pero sí que tengo este que salió años después Que es para PSP, ¿vale? Que es este Medieval Resurrection Que desde aquí os recomiendo que si lo veis lo pilléis, ¿vale? Un juego que seguro que ahora que sale este en Play 4 Va a empezar a revalorizarse, seguro Por eso lo digo, que antes de que salga a jugar a la gente Si lo veis, pilladlo, porque aparte ya me hace mucho la pena, ¿vale? Y dicho esto, vamos a darle caña ya a esa demo ¡Vamos para allá! ¡Qué guapa la imagen, tío! ¡De Medieval! ¡Guapísima, tío! Ya con todo el hype aquí de esta demo O sea, no os podéis esperar más Ahí viene el PlayState ese que ya se puede descargar No tiene tiempo hasta ahora Ahora tiene un huequecito que voy a probarla ya Y me quito este... ¡Está ansia! ¡Está ansia viva! Y os animo a todos a que descargáis la demo y la probéis Está disponible Vamos a echar un tiento A ver qué tal está esto Hace mucho tiempo En el reino de Galomir Vivió un brujo llamado Zarok Este hombre arrogante y despiadado Odiaba a sus compatriotas por ser sencillos y pacíficos Así que reunió un ejército de demonios Y planeó adueñarse de todo el reino Y planeó adueñarse de todo el reino El campeón del rey Serdán y el Fortesque Condujo al ejército al campo de batalla Contra esta horda profana Aún se entonan canciones sobre cómo encabezó la carga Contra la multitud de condenados Sobre cómo los demonios cayeron ante él Cual trigo bajo la guadaña Y sobre cómo acabó por completo con el hechicero Pese a estar herido de muerte Aquel día El primero de un periodo de paz Que duraría cien años Fortesque pasó a la historia Como el héroe de Galomir Pero entonces El brujo volvió A ver qué tal Esto tiene buena pinta, chavales Tiene muy buena pinta Guapo, tío ¿Qué pasa? Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Las otras caras Que duraría Cómo Heim Que Lake Tiene muy buena pinta Tal Vamos a escuchar ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Recuerdo lo dicho de Pandemonio, tío. O, básicamente, de Play. No, no vuela. Laida de Yphidia Very simple. Ja, no quedo aquí. Quiero, no que vuela. Trabajo. 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 ¿Qué tal el pelaje? Prácticamente se ve increíble, lo que hace está dentro es espectacular. Voy a ir con los secuajes. ¡Suscríbete al canal! ¿Alguno de estos muestros diarios te ha robado tus cosas? Habla con la gárbola comerciante del lugar. Casualmente, siempre aparecerán... ...te han repuesto. ¡Olé, qué grande, qué grande! ¡Medievil! ¡Suscríbete al canal! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vale! ¡Nueva partida más, vale! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Wow! ¡Tía! Este es Irán y el buto La cripta de Dan Levántate y anda Dan Parece que tienes una segunda oportunidad Para eso de ser el héroe ¡Valeo! Se ha vuelto a levantar Ser Daniel Fortesque ¿Lo ves? El héroe de Galomir Que cayó en la primera carga La fanfardia de la guerra Y las nubes del tiempo Hicieron parecer Que la carne de flechas Ganaron la batalla Pero nosotros Sabemos la verdad Déjalo en paz El destino le ha dado Una segunda oportunidad La oportunidad De perdonar la verdad Innoble La oportunidad De derrotar a Zarón Y entrar en la leyenda Esperamos Que lo haga bien No es tan libre Pulsa A ver Después de 100 años Tumbado boca arriba Tienes que estar algo oxidado Utiliza la cripta Para aprender a manejar En esta nueva vida Los tesoros que encuentres Se añadirán Al recuento total De monedas Estas se pueden usar Para comprar objetos A codiciosas Cárgolas Comerciante Por toda Galomir Encontrarás botellas de vida Estas contienen La misma magia Que te despertara De tu sopor Y te levantara De entre los muertos Tiempo Cuando tengas poca vida Usar esta botella Te ayudará A encontrarte mejor Recuerda rellenarlas Siempre que puedas Cuando estés listo Para salir de la cripta Busca la salida Que haya al fondo De la estancia Para desbloquear Las puertas Tendrás que encontrar Una runa Y colocarla En la mano adornada Que hay junto al umbral Ok Algunas armas Tienen poderes Y habilidades Extraordinarios Asegúrate De probar Todas las armas Para descubrir Sus capacidades Secundarias Las habilidades De algunas armas Son inmediatas Mientras que otras Pueden necesitar Un poco De tiempo De carga Antes de alcanzar Todo su potencial Ante impulsado De donde va a cagar el arma Su último avance de ataque No se puede salir de aquí A lo largo de tus viajes Por Galomir Irás acumulando Muchos objetos Para verlos O usar uno Revisa el inventario En él encontrarás También el libro De Galomir Donde se registran Los habitantes Con los que te has encontrado Y que te da Buenos consejos Como sólo Una voz sin cuerpo Puede darte Chicos Vale Salí del máximo Bueno Déjalo en paz El destino Le ha dado Una segunda oportunidad La oportunidad De perdonar La verdad Innoble La oportunidad De derrotar A Zarok Y entrar En la leyenda Esperamos Que lo haga bien ¿Qué? 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 Venga, vamos ya. Localiza a Zarok siguiendo el rastro de su diabólica odisea por Galomir. Verás las salidas de una zona cuando encuentres los apestosos restos de cieno mágico. Los apestosos restos de cieno. Vamos. Vamos al cementerio. 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 Vamos al cementerio que nos queda. está bien en juego qué pasa zombi te doy la bienvenida de nuevo a tu amada galón mír los muertos han salido de sus apestosas tumbas para bailar con los vivos de poca sangre y quieren hacerlo sobre tu cadáver qué guapo el fondo se me arregla así un poco al dragon slain los colores de zombis vamos que os parto esa lucecita que te sigue es un fuego fatuo los héroes de la galería no pueden intervenir en los asuntos de los mortales pero se han enterado de que ser daniel fortes que intenta revimirse bueno han decidido ayudarte con tu sentido de la profundidad el fuego fatuo rodeará a los enemigos siendo más fácil atacarlos a distancia también te avisará si hay cosas que merezcan verse más de cerca ven con papi muy guapo tío que los zombis no te amarguen el día adéntrate en esta fuente rejuvenecedora para curarte esas heridas que me recuerda me recuerda muchísimo a la tío le play una tío hace mil que no lo juego esos más recientes es el de psp ven aquí la runa de la tierra La columna de la tierra A esto de algunas tierras Vamos a ir con los zombies La runa del caos A veces resulta útil contemplar el mundo desde un punto de vista distinto De vez en cuando asegúrate de disfrutar de la belleza de nuestra amada Galomir Y mantén los ojos a pie Te va a hacer algo interesante Voy a llegar a tu llorando Vamos a dar la runa del caos Vámonos, fiesta, fiesta Ahora hay fiesta de zombies Vámonos Vamos a dar la runa del caos Ven aquí Recuerda nada puede esconder Eh... Le voy a... Páster me mirando Ahora voy a ponerse una mirada de ángel Ah, eso da él Este objeto de aquí es el cáliz Cada vez que te libres de un enemigo que tenga alma Se rellenará un poco más Llena el cáliz para poder cogerlo Y tendrás derecho a visitar la sagrada galería de héroes Para conseguir una nueva arma En cada región de Galomir hay un cáliz distinto Todos están escondidos o muy bien protegidos Solo un héroe de verdad se hará con toda la policía El mundo de los vivos se extiende más allá de las puertas de Calavera El maestro del mausoleo de la cima de la colina El demonio de la vidriera tiene la llave de Calavera Que chulo gráficamente eh Está guapo tío Muchísimas gracias Muy rico, muy rico Ya sé poder coger el cáliz Vamos a aimar acá, ¿bien de Calavera? Sí Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!